No sé si el corazón peca y orona, tú eres la linda Petrona Niña, cuando yo muera, no llores, no llores ¡Guerrequen! 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 Guasteca por tus encantos me has llenado de emoción Qué lindos son tus cuapangos, lo mejor de mi región Qué bonito lo bonito, ¿a qué no le de gustar? Paseando por Iscuatlán me encontré una morenita Paseando por Iscuatlán me encontré una morenita Contando el gustito estaba enguando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Para cantar el jarabe, para eso me pinto yo A eso me pinto yo, para cantar el jarabe La huasteca está de fiesta, vamos todos a bailar Naranja sin lima, lima sin limones Más linda es la virgen que todas las flores, flores En el puerto de Alvarado pesco la gaiba y el camarón Esa es mi tierra jarocha, la que yo quiero de corazón Chau!